Antes de continuar, un segundo, porque te pido, oh amante de lo absurdo, que te suscribas, que le des al like si te gusta mi contenido y ya que estás, que dejes un comentario que prometo responder a todos los positivos e incluso a los negativos. Además, tengo este sueño, por lo que si quieres apoyar al canal tienes un link en la descripción para que compres lo que quieras por Amazon. Y a mí, el señor Jeff, me devuelve un porcentaje de tu compra. Da exactamente igual lo que te quieres comprar mientras utilices el link que te facilito en la caja de descripción. Después de esta pequeña interrupción, adelante con el vídeo. Muy buenas, oh amantes de lo absurdo y en este caso amantes de los juegos de rol de fantasía medieval. Estamos aquí para una recomendación, una crítica, un unboxing, un completo. Como siempre voy a dejar el vídeo dividido en trozos para que cada uno pueda ir a la parte que más le interesa, que sois así un poco pillines y os veo que saltáis a las partes que más os interesan, pero por eso yo divido el vídeo en trozos para que cada uno decida picotear dentro de mi contenido. Estoy aquí para recomendaros un juegazo, pero no os podéis imaginar qué pedazo de juego es este anillo único segunda edición, este de Free League, que lo saca de Beer en España. Una verdadera joya para los amantes del mundillo de JRR Tolkien. Es, y no me puedo, no me despeino al decirlo, el mejor juego de rol basado en el señor de los anillos que hemos tenido hasta la fecha. Es una verdadera pasada. Tiene también alguna parte cosa negativa, que la voy a decir también en el vídeo, pero a mí esto me parece una joya, una joya y hacía mucho tiempo que no me divertía tanto, que no disfrutaba tanto de leerme el material, que no veía una edición tan cuidada. Bueno, es una verdadera y completa locura. Voy a ir por partes, voy a empezar primero con lo que es la caja de iniciación, porque me lo he comprado todo. Sí, tengo un problema con la fantasía esta medieval y sobre todo con el señor de los anillos. Soy muy fan, es decir, muy fan de toda la vida y va a estar en el canal. Este amor por el señor de los anillos, luego serán todas HeroQuest, luego ta, 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 y me lo he comprado todo, todo. Voy a empezar con la caja de iniciación, luego continuaré con lo que es el libro de rol y luego os enseñaré las ruinas del reino perdido, que es este primer suplemento. Todo lo que saquen, toman mi dinero, toman mi dinero porque estoy súper, pero súper dentro de lo que es este juego. Este juego además es un juego de rol porque también podéis decir, ya, pero es que con los años he tenido este pequeño problema de que ya no tengo un grupo de jugadores tan así, y tal, no cuanto. Tiene, y lo van a sacar en español, yo tengo ya el PDF, tiene un modo de juego en solitario, que es una verdadera y completa pasada. Pero cuando salga, porque no os voy a enseñar un PDF así, un guarrillo, cuando salga os lo traigo porque qué locura, se llama modo trancos, modo strider, como Aragorn, y es una verdadera pasada. Voy a sacar este vídeo después de la partida que saqué del señor de los anillos, que la voy a dejar por aquí, que es la primera aventura de la caja de iniciación, que la he jugado sin máster, porque he descubierto este mundo de los juegos de rol sin máster, porque claro, cada vez con la edad adulta, con las responsabilidades, con la familia, etc., es más complicado quedar para jugar un juego de mesa. Imagínate tener que prepararte tú la partida de rol, tener que tener todos los jugadores, poder echar una campaña, tal, es complicadísimo. Y yo la he empezado a jugar con este sistema, que es el sistema de Mythic, que me lo he impreso barramente, pero esto lo quiero dedicar para otro vídeo, que es una verdadera locura. Igualmente, podéis lanzaros a ver el vídeo de la partida que me eché con mi amigo Dave y mi amigo Aaron, que funcionó, qué manera de reírnos, qué divertido es este juego, que sobre todo he leído mucho en lo que son las críticas, que a diferencia de otros juegos que tienen el sistema y luego le meten la ambientación, qué es lo que ocurría con el anillo único clásico. Voy a enseñaros un detallito. Para los más viejos del canal, recordarán un poco lo que es Role Master, el juego de las tablas. Y el primer juego, el mítico juego del Señor de los Anillos, cogía las reglas de Role Master y las adaptaba a El Señor de los Anillos. Y se notaba que era el gran, es que bueno, el gran juego de las tablas. Es increíble, abras donde abras. Hay una cantidad de tablas, no os podéis imaginar, el juego de las tablas, el juego de las tablas y el juego de los críticos. Tablas, tablas, no, ataque contundente, contándome cuánto. Este es un juego, fue mi primer juego de rol. Yo lo amo con toda mi alma, pero es un juego dificilísimo, es un juego ahora añejo y bastante jugable. Hay que decirlo claro, porque uff, uff. Pues los más viejos del lugar recordarán cómo este Role Master fue adaptado al Señor de los Anillos y no pegaba. No pegaba en eso de manera nada. Se notaba que habían arrancado el sistema de Role Master y lo habían metido en el Señor de los Anillos. A diferencia de este anillo único que se nota que han cogido lo que es el texto y lo han adaptado a un sistema. O sea, en vez de crear un sistema matemático que funcione en mesa y luego ya casca un juego, que es lo que ha pasado en el antiguo, en este todo el sabor de las aventuras... Y no me quiero poner ahí ya más nostálgico o superfan de Tolkien, porque tampoco me vendrá alguien de la sociedad Tolkien y me callaría la boca. Con muy poco conocimiento sobre el aspecto. Porque también hay cosas que me he leído en los libros, me he leído en el Simarino, me estoy leyendo las historias, bla, bla, bla. Esto es para otro vídeo, por así decirlo. Pero se nota que toda la ambientación es una verdadera y completa joya. Ahora, tengo ganas, también lo recomendé en este vídeo navideño, que a lo mejor de Gojo, de los mejores juegos de rol para regalar las últimas navidades, he visto el PDF y a lo mejor me lanzo también a jugar con este sistema de Mythic, este que os estoy diciendo tan pesado, este de aquí, a jugarme una partida también de Alien. Porque las cosas que está sacando Debir, qué verdadera locura de ediciones, qué verdadera fantasía. Pero vamos a empezar con la caja de inicio. La caja de inicio tiene un montón, pero un montón de contenido. Yo también me he impreso un par de partidas, por eso está tan apuntado, porque yo voy a guarrindonguear lo que son las aventuras y las voy a subrayar, voy a pintar. Esta es la segunda aventura que quiero jugar con este sistema sin jugadores. Lo primero que viene, así, es un mapa alucinante de lo que es, por un lado, Eriador, que lo voy a intentar abrir así, bueno, este lado, que es Eriador. Mira, lindo en toda esta cuestión de tal, porque para los que no sepáis absolutamente nada, a diferencia de otros juegos, como en la anterior versión, esta versión solamente se juega en Eriador, que es una región muy pequeñita que va, ahora os lo enseño, mira, os lo enseño aquí, que se ve mejor, que es más sencillo, porque tiene el mapita, esto es Eriador, ¿vale? Es solamente ese juego en esta región. Llega al tema de las montañas y, por ejemplo, Rohan, Mordor y tal, se queda completamente fuera. Para que tú te centres todas las aventuras, el juego es entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, donde se representan las aventuras que van a tener nuestros jugadores y tienes todo este sistema de cuadrículas así, hexagonales, donde hay lugares que son más complicados, lugares que son así más problemáticos y un montón, un montón de aventuras. Así que no es un verdadero problema solamente jugar en ese lado. Y por este lado tienes un primerísimo plano de lo que es la comarca, con todas las que son las diferentes ciudades, poblados, carreteras y lugares para las aventuras. El mapa es una joya, me encanta. Además, es un mapa, se le nota grueso, se le nota duro, se le nota de buena, buena calidad. Yo creo que la caja, por el precio que tiene, es una verdadera fantasía, una fantasía. Luego dentro de la caja tenemos el sistema de dados, que ahora os explicaré cómo va el sistema de dados y este tipo de cartas. Las cartas, que os lo voy a enseñar, están las cartas de lo que es combate, porque el sistema de combate lo quiero tratar después cuando hablemos de combate, pero tiene diferentes posiciones. Entonces tú te metes en combate y hay alguien en vanguardia, alguien en posición abierta, alguien en defensiva y alguien en retaguardia. Por lo cual te tienes que coordinar, es bastante en eso, bastante estratégico. Entonces cada una de ellas tiene una determinada situación dentro del combate que le hace ser más o menos efectivo. Y por detrás tienes a lo largo de los acontecimientos que estás haciendo dentro de los acontecimientos de viaje, porque los viajes son una verdadera fantasía, pero fantasía. Si eres cazador, si eres un guía, si eres explorador, si te quedas de vigía, eres responsable de vigilancia, tiras alerta para si hay un acontecimiento de viaje, es una verdadera fantasía. Los viajes están, es de los mejores sistemas de viajes que he visto en mi vida rolera. Luego se agradece un montón, y esto yo los he enfundado, que todo lo que son los objetos, el equipamiento, te vengan en cartas. Entonces son mucho más fáciles de ver. Entonces tienes la espada corta, te dice el daño, te dice en cuánto hace herida, cuánto pesa, porque si tienes más peso de lo que es bla 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 bla, no me voy a meter en el tema así concreto de lo que son las normas, porque también da para un vídeo bastante más largo. Y luego viene un montón de fichas, y ahí os lo voy a enseñar con lo que son los dados, viene un montón de fichas de personajes pregenerados. Entonces, esto es una ficha de El Señor de los Anillos 2ª edición, donde te viene lo que es la fuerza, el corazón, la mente, la cultura que es, que es que es un hobbit de la comarca, y las diferentes habilidades, las diferentes cuestiones. ¿Cómo se juega este juego? Que es realmente facilísimo, se juega con un dado de 12 y una serie de dados de 6. Tú básicamente tienes que sacar, y es bastante sencillo, más de lo que te pone en fuerza para conseguir una tirada de fuerza. Entonces en este 15 tú tienes que tirar un dado de 12 más lo que tengas. Estos dos dados son una maravilla, a mí me gustan un montón, sobre todo porque tienen la chorradita de las runas, y sobre todo en los 6s, tienen las runas, los 6s lo que te hace es, cuanto más de estas runas de 6, pues más increíble ha sido el éxito que tú has conseguido. Entonces vas sumando, restando, vas tirando, es súper sencillo. Una de las cuestiones que tiene así como de crítica dentro de lo que es la ficha, es que tú realmente, es verdad que tienes competencias de combate, que te dice, oye, que tienes una tirada de fuerza, tirando, que si tienes hachas, que tienes espadas, pero el combate es complicado, por así decirlo. No de que sea difícil, sino que es la parte más débil de este sistema de juego, porque no está pensado para como combates tan abiertos. La caja, por ejemplo, la caja de inicio, te dice claramente que, como sois hobbits, no te metas en combate, o sea que intentes, como si fuera literalmente el hobbit, el libro o la película, que hables, que intentes hablar con los malos, les intentes estimar, le intentes como jugar con lo que tiene que ser un hobbit. Pero si luego te quieres hacer un personaje más así, más oscuro, porque eso ya os lo explicaré en lo que es el manual normal, el combate es una verdadera salvajala, o sea, alguien va a acabar muy mal en el combate, pero muy mal, entonces te tienes que pensar muy mucho meterte en combate. Por eso la ambientación esta de que de repente tú tengas una party, venga, vamos a poner más frikis, como Gandalf, como Boromir, como Aragón, etc., y en Moria tengas que salir huyendo, porque aunque sean absolutas picadoras de carne y tengas unas fichas que es una verdadera locura, tengas que huir, porque te vienen dos trozos de las cavernas y ahí te deja pajar y te mete una sigo y te quedas fuera. Entonces una de las cuestiones es que el combate vas a acabar muy mal si te metes en combate. Pero claro, así lo que favoreces más es que en vez de, imagínate, justo lo que es Frodo y Sam abriéndose a espadazos limpios, pues que te tengas que esconder, te tengas que mover, te tengas que etc., y esto es una verdadera locura. Sigo con el tema de las fichas. Te viene una serie de fichas pregeneradas con lo que son, todo lo que son la ambientación, quiénes son, qué es lo que hacen ahí, por qué van a empezar esta serie de aventuras, y esto se agradece un montón. Bueno, tengo que decir que la caja básica, esta caja básica tiene unas reglas simplificadas de lo que luego veremos en el manual, y también se agradece porque evidentemente es una caja de iniciación, y esto se ve en este resumencillo de las reglas, que está muy bien, es muy fácil de entender y sobre todo es muy conciso y te explica lo básico. Y sobre todo, bueno, las ilustraciones son una verdadera y completa locura, pero locura, o sea, es una verdadera, pero fantasía, pero fantasía de ilustraciones que a mí me parecen, pero bellísimas, bellísimas, pero es una locura. Y te dice cómo se estructura el juego, cómo se hace las tiradas, cómo tiras las características, pero viene como si fuera un 60% de las reglas, para que no te aturulles. Y luego vamos con lo que es la crítica, la crítica de esta caja básica. Aquí tengo más aventuras que yo me he impreso, porque me venía con el este. Este libro, el libro de la comarca, esto es una joya, esto es una joya, pero alucinante, no os podéis imaginar, porque viene una cantidad, habla de la comarca, sobre todo, evidentemente si se llama la comarca o de qué va a hablar, viene una cantidad, pero una cantidad de información sobre la comarca, una cantidad de semillas para aventuras, que yo ya he ido metiendo en la primera de estas partidas que hemos jugado, que vuelvo a decir que estará por ahí flotando, una locura de contenido, una locura de saber, yo no sabía que excavada grande era la capital, que en el cruce está la posada de dragón verde, que etcétera, a lo mejor los más puristas de Tolkien se lo sabrán todo, pero viene una cantidad de información loca, pero loca, y yo ya me he puesto las ayudas para las primeras aventuras, entonces te dice en Cuadernal Oeste qué pasa, quién está la gente, hay cotillos sobre Gandalf en lo que es la posada, quién es el alcalde, los chismes de posada, viene una cantidad, pero de información, es una verdadera locura, y sobre todo te mete en ese rollito del señor de los anillos, de ser un hobbit, de tener estas cuestiones, de los cotilleos, de los acertijos, de los posibles peligros que hay dentro de la comarca, que también hay peligros en la comarca, porque hay cosas, no quiero hacer spoiler a la calle, pero también hay cuestiones, el bosque viejo, señores, nos acordamos todos, si nos acordáis, os lo comento, el bosque viejo tenía unos árboles, uff, un poco complicados, que te dormían, eso sale en el libro, no en la película, hay que decirlo, y luego la casa de Tom Bombadil, lo voy a hacer spoiler, mira, el viejo hombre de sauce, que también está en el bosque viejo, es una verdadera fantasía del libro, pero fantasía, solo por esto, por esta cantidad de semillas de partidas, es una verdadera gozada, y luego justo, que es lo que os estaba comentando, están lo que son las aventuras, las aventuras son divertidísimas, pero divertidísimas, pues yo empecé, es la conspiración del libro rojo, es la primera, y empezamos con la conspiración bastante alocada, que es la que he jugado, y viene un montón, pero tienes que leer un montón de ayudas, un montón de, de como de, cosas como muy al hobbit, muy divertidas, muy concisas, muy, muy bien, y ahí, no quiero, no quiero hacer spoiler, aquí en, voy a enseñarlo como muy por encima, aquí viene una de las, de las cuestiones críticas de lo que es la caja básica, que es que esta caja es más infantil, por así decirlo, vamos a decir que la caja es el hobbit, y el juego de rol, que ahora os enseñaré, es el señor de los anillos más oscuro, entonces, esta caja es una joya para amantes de lo que es el señor de los anillos, pero sobre todo, yo creo que para introducir a gente en el mundillo de los juegos de rol, sobre todo porque no es muy difícil, o sea, no puedes realmente morir, o sea, esto va de contar una historia, de tirorirorirori, en el que tú sales, tienes una serie de disparatadas aventuras, y luego vuelves a casa para contarlo, y además lo dice, lo dice, en uno de los libros, dice, no, es la historia de cómo saliste para ayudar a Bilbo y morir de manera horrible, devorado por lobos y guargos, y luego que te llore tu familia, no, o sea, es contar una historia como el hobbit, por así decirlo, más divertida, más familiar, yo creo que para niños, a los que les guste el rollo de la temática y el rollo de intentar un poco el señor de los anillos y el rollo de fantasía medieval, esto tiene que ser una joya, yo, nosotros somos más así culoduros, puretas de rol, y hemos jugado a muchos juegos, a muchos juegos, y creemos que este juego es una verdadera fantasía, y esta caja de inicio, por el precio que tiene, que ronda los 40 euros a día de hoy, que saco el vídeo, luego no sé si habrá, lo pilláis de oferta, pilláis de oferta, esta caja de inicio, solo con esta caja de inicio, con todo lo que viene, es una verdadera fantasía, yo tengo aquí, creo que, ah, me había dejado dos fichas, que son, entre comillas, no son spoilers, pero son, que son la ficha de Bilbo Bolsón, que lo desbloqueas en la aventura, y la ficha de Balin, si no me equivoco, y la ficha de Balin, hijo de Fundir, que también lo desbloqueas dentro de lo que es la aventura, y que son personajes como más poderosos, por si te quieres, en fin, yo es que me reconozco a mis jugadores, aunque estamos jugando sin máster, yo digo mis jugadores, porque soy yo el que está aquí trayendo este libro, que es una verdadera fantasía, recomendadísimo, pero recomendadísimo esta caja de inicio, y ahora vamos con lo gordo gordo, que son los libros, que os los quiero enseñar porque también son locurón. Vamos a empezar por el libro del anillo único, una chorrada que me ha parecido maravillosa es que tiene un lomo que permite abrirlo por la mitad, que se queda abierto y que no escupa las páginas, gracias a quien haya pensado en esta verdadera fantasía, pero fantasía, para que el libro quede abierto, o sea, no lo tengo y lo puedas tener en mesa, y sobre todo que no se rompa, o sea, parece una chorrada, pero el cosido, estas cosas ya es de persona con toques, como soy yo, pero el cosido es una verdadera locura. El juego, como justo os lo comentaba, se juega dentro de lo que es la región de Eriador, entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, y este libro es una joya, es una joya, no os lo voy a enseñar ahí como todo punto por punto, pero lo que son hacerte los aventureros, el tema de lo que es el valor, la sabiduría, la fase de aventuras, cómo funciona el tema del viaje, las fases de comunidad, tú vuelves, tienes ahí un momento de comunidad, los viajes y comunidad, es una verdadera genialidad, pero genialidad absoluta. Y luego la parte del Maestro del Saber, del DM, del Dungeon Master, con el mundo, es una verdadera locura, pero locura, una fantasía, porque tienes puntos de sombra, tu personaje se puede ir volviendo, se puede ir corrompiendo, se puede ir volviendo loco, puede tener estas cosas, es una verdadera fantasía. Los dibujos, las ilustraciones, la manera de redactar, de editar, es una verdadera, joya, pero joya, me parece una cosa fantástica, es una joyaca, yo es que también soy muy fan, pero me parece de los mejores juegos de rol que me he comprado en mi vida, y lo puedo decir claramente, porque creo que funciona muy bien. Es verdad, y la crítica de que el tema del combate es mejorable, sobre todo, claro, pero es que también aquí hay mucha gente que es muy fan de D&D, y en D&D es todo combate, es como bueno, combate pulido, combate tal, y este te dice que el combate hay, y hay combate, pero si te metes, ojo, cuidado, ¿vale? Y me he recordado mucho otra de mis grandes pasiones, que es, este pesa, este es un tochaco, este es un tochaco, vais a ver la diferencia entre Pendragón, yo soy súper fan de Pendragón, pero súper fan de Pendragón, es una verdadera locura, y también le quiero dedicar un vídeo a Pendragón, porque Pendragón para mí, bueno, me emociono, Pendragón el combate se parece, ¿vale? Porque Pendragón, que se supone que es una cuestión artúrica, en Pendragón, cuando tú sacas una espada de la funda, alguien se va muy malito a casa, pero muy malito, ¿vale? Y en el anillo único creo que pasa lo mismo, lo que pesa este libro, creo que en el anillo único pasa exactamente lo mismo, porque, uff, o sea, ahí va a acabar la cosa, va a acabar la cosa intensa. Tiene una serie, y esto os lo voy a enseñar, que es el tema de lo que son las culturas heroicas, que es lo que antes se llamaba las razas, pero ahora, después de que D&D hable de ancestrías, ahora se habla de culturas heroicas, etcétera, etcétera, el concepto de raza políticamente es incorrecto. No voy a entrar, no voy a dar, no voy a dar ningún tipo de cuestión personal, voy a dar mis opiniones, pero ahora se llaman culturas heroicas y en D&D creo que se llaman ancestrías, entonces te puedes coger un elfo de Lyndon, te puedes hacer los enanos del pueblo de Durin, te puedes hacer hobbies de la comarca, cada uno tiene sus habilidades, más atributos, características, clásico juego de rol, equipo inicial, tipos de experiencia, qué puedes llevar, qué no puedes llevar, esto es una verdadera fantasía, pero os quiero enseñar, porque el tema de características y hacer fichas es como bastante típico, y como el tema de enseñarse el combate, sería demasiado largo, bueno, las ilustraciones, qué verdadera joya son las ilustraciones, pero joya, joya, me parece una verdadera, espero que se esté grabando, grabando bien, porque es una verdadera fantasía, el tema de valor y sabiduría, es una cosa que es diferente, pero tampoco me quiero meter, que es como el, lo que tienes como las virtudes iniciales, que puedes tener, una verdadera joya, las cosas voy a saltarme, el tema de combate, los concilios, os lo comentaba, como concilios, fase de viajes, es realizar pruebas de marcha, esto es una verdadera joya, pero fantástico, fantástico el tema de cómo viajas, lo que te puede ocurrir en los viajes, acontecimientos en los viajes, es maravilloso, las fases de comunidad es, pero alucinante, alucinante, o sea, no le podría dedicar punto por punto, pero tampoco quiero hacer un vídeo de tres horas, que solo enseñaros vídeos, y daros mis impresiones, esta parte, el maestro del saber, esta parte, y yo he sido muchos, muchos años máster, o maestro del saber, no me parece demasiado, o Dungeon Master, o DM, o como queráis llamarlo, o narrador, etcétera, esto es una locura, una locura, qué bien te ayuda, cómo tienes que hacerlo, y sobre todo, te dice, que es una cosa que me parece clave, que solamente tires dados cuando hay algo que no sepas que quieras conocer, cuando haya peligro, y sobre todo, agilices la trama, o sea, no estés todo el rato tirando dados, que por ejemplo, de verdad, que deides, que se tiran muchos daditos, muchos, muchos daditos, pero en este juego, joyaca, 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 y sobre todo, que es lo que os quería enseñar, que es el tema de la sombra, la sombra es, me recuerda mucho a Groic, el olvido, pero bueno, yo estoy ya, estoy hilando, hilando, y la sombra es, tienes una serie de puntos que te pueden llevar completamente a la locura, y te pueden llevar a tener miedo, a avericia, a hacer fechorías, y a completar a tener a la locura, como el mal de los enanos, este por el oro, te puede completamente llevar a la perdición, y a el tema de Gollum, puedes tener defectos, puedes tener, y el tema de los adversarios, bueno, qué ilustraciones, qué verdadera locura, hombres malignos, lobos del yermo, muertos vivientes, los orcos, ya os digo, meterte en una pelea, uff, dolor, dolor, eso, y bueno, un troll, troll de las cavernas, te da, te deja para Cajariten, menos los trolls de piedra, son un poco más llevables, pero te aparece un troll, el tema de los tesoros, perderá joyaca, y tiene una cosa, que es el tema del mundo, que es que viene muchísima información, y muchísimas semillas para aventuras, y esto es una joya, esto es una joya, me parece, pero maravilloso, y te vienen muchísimos, lo que son, tablas para poder tirar, para que las ruinas, que te aparece, si te aparece una, sabes, una jugada de elfa, o te aparecen unos orcos rezagados, dentro de, y te viene un montón, un montón, un montón de semillas de aventuras, y esto es una, el antiguo reino brujo de Ackmar, te explica que te puedes encontrar, o sea, semillas, semillas para aventuras, semillas para aventuras, es una verdadera locura, y hay una cosa que es maravillosa, que es tú tienes un mecenas, porque claro, esto es un viaje en el que tú vas y tú vuelves, y tú puedes tener mecenas famosos, que te ayudan, te mandan misiones, etc., puedes tener a Balin, y bueno, puedes tener a Bilbo, que te va mandando, puedes tener a Zirdan, el elfo, o puedes tener a Gandalf, como mecenas, que te va mandando, va apareciendo, tal, es una verdadera, pero locura, y viene al final una, lo que es una aventura, que no os voy a hacer spoiler, super, pero super, super guay, o sea, es una cosa loca, este, este libro es una joya, pero una joya, joya. Y por último, os voy a enseñar las ruinas del reino perdido, que es un manual extra, se puede jugar perfectamente sin él, que básicamente es, vienen tres grandes capítulos, en el primero, se llama Bruma sobre el Eredador, presenta la descripción de las regiones, y entonces te da más información, en el libro ya venía mucha información, pero este te viene aún más información, en el capítulo 2, te da muchísimas semillas para partidas, y en el capítulo 3, te da localizaciones para más, y esto, pues esto ya es como, ya café para muy cafeteros, es como si quieres, pero yo es que ya he decidido que me lo voy a comprar todo, entonces te viene como más, como lore, por así decirlo, venga, sí, más sencillo, te viene más lore, sobre lo que es Eredador, lo de las ciudades, te viene, esto es una verdadera fantasía, personajes, semillas de lo que son aventuras, muchos más personajes, personajes, o sea, lugares y personajes, lugares y personajes, personajes, y luego te viene, la tormenta se avecina, porque claro, como que la sombra está llegando al mundo de, de, del Señor de los Anillos, a lo que es la Tierra Media, porque el malvado brujo, el malvado brujo, ya se me va la, se me va completamente la cabeza, el ojo de Sauron, ya empieza a ser una cosa que está empezando a crecer, malvado brujo, ojo, perdonadme, demasiado Hero West, demasiado, y viene una cantidad de, pero de tramas, no quiero hacer spoiler, porque a lo mejor os lo quieres jugar, pero viene una locura de El Árbol del Dolor, esto es como una, una localización para una semilla de aventura, con un montón, pero un montón de ideas para poder jugarla, y tú picoteas, vas picoteando, como yo estoy haciendo en, en la partida que jugamos Sin Master, en la que yo guío un poco, porque así más o menos sé para dónde va la historia, pero joyaca, 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 y de aquí es que quiero jugar mucho más, quiero primero jugarme la caja básica, y luego ya meternos en este mundillo, porque somos muy muy fans, y oye, y no sé qué tal habrá ido el, el videíto, eh, me encanta, porque luego te puse ir moviendo por el mapa tal, eh, no sé qué tal habrá ido lo que es el, el vídeo de, de lo que es la partida, que de verdad, ya lo he dicho como 30 veces, que dejo por ahí arriba, pero si ha ido bien, me gustaría muchísimo traer más, eh, rol sin Master, porque ser Master es muy muy complicado, y sobre todo yo no soy tan buen Master, y hay Masters en esta plataforma que son unos genios, eh, como por ejemplo, Lynx, es uno de los mejores Masters que he visto yo en D&D, no son, no hay, no hay un Critical Role en España, vale, porque eso es, eh, no hay un grupo de jugadores como ese, ni hay un Master como ese, eso lo dejémoslo, pero en español está Lynx, que si no lo conocéis es Lynx Reviewer, que hace sobre todo D&D, y me parece un genio, me parece un genio, y yo no llego a ese nivel, eh, quiero traer rol, quiero traer rol sobre todo sin Master, eh, ya sea modo trancos, ya sea con el Mythic, eh, más al canal, porque me parece una cosa, un contenido que además con IA, como he creado ahí, para poner imágenes, para que no veáis simplemente como tres seclures sentados jugando, sino para que tenga como mucha más gracia, quiero traer mucho más, eh, juegos de rol al canal, y sobre todo este rollo, esta pasión que tengo yo por la fantasía medieval, eh, que imbuye este canal, e imbuye también, eh, mi friquismo, por así decirlo. Con esto, esta clara y absoluta recomendación me despido, eh, muchísimas gracias a los que suscribís, a los que comentáis, ya sea positiva o negativamente, yo respondo a todo el mundo, eh, porque eso ayuda muchísimo al canal, y porque le queremos esta sensación de comunidad maravillosa, que yo estoy realmente encantado con esto, eh, y bueno, también digo, a los que compráis por los links, ya, eh, ya ayudáis aún más al canal. Pero bueno, con esto me despido, eh, recomendado muchísimo, un saludo, y hasta otra.